Muy buen día. Les damos la más cordial bienvenida a este acto de instalación de la Defensoría de Derechos Universitarios de la Ibero-Puebla. Agradecemos su presencia y su generosidad, porque sin duda, desde muy diversos escenarios, abro paréntesis, cuestionamientos, protestas, propuestas, comentarios, exigencias, muchas y muchos de ustedes han ido dando forma y seguirán sumando a un proyecto de vida universitaria. Como pudieron observar en el banner de instalación, tendremos dos momentos. Un primer acto en el cual nuestras autoridades universitarias e invitadas especiales estarán haciendo uso de la voz para dar diversos mensajes. Y un segundo momento en el cual quienes somos parte de esta instancia Defensoría de Derechos Universitarios, compartiremos algunas orientaciones, líneas, insumos y recursos que serán de mucha utilidad para que puedan conocer el camino recorrido y la prospectiva. Me permitiré presentar entonces a quienes integran este presidio. Maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Ibero-Puebla, bienvenido. Buenos días. Doctora Urenda Quelezuna Barro Sánchez, presidenta de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, quien nos acompaña de manera virtual. Bienvenida, doctora. Maestro Alfredo David Castillo Romero, director general del medio universitario, bienvenido. Buenos días. Y en representación de nuestra comunidad estudiantil, está con nosotros Miranda Cid Nieto, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración. Muchas gracias por honrarnos con su presencia. El camino recorrido para llegar a este día ha sido muy largo. En algunas de las primeras reuniones que teníamos de revisión con nuestro rector, puntualizaba la trascendencia de pensar en una instancia de promoción de los derechos universitarios, un lugar que colocara en el centro a las personas afectadas, un lugar desde el cual se previniera y se formara. Estas ideas fuerza, que en voz de Abraham Magenzo y Isabel Toledo, dan posibilidad de pensar en otros elementos, nos dejan una gran tarea, una educación contextualizada, con un carácter político transformador, integral y holístico, un espacio de construcción de paz, un espacio orientado a la formación de sujetos y sujetas que promuevan y ejerzan sus derechos. El rector, junto con el maestro Noé Castillo, han estado detrás de cada etapa, de cada proceso, de cada producto y diría también de cada preocupación y de cada sueño. Muchas gracias por este gran acompañamiento. Sin más, cedo la palabra a nuestro rector para que pueda dirigirnos este primer mensaje de instalación. Muchas gracias, querida Gali. Muy buenos días a todas y todos. Doy la bienvenida a mis colegas directores, directoras generales, a mis colegas, nuestros padres jesuitas, al padre Carlos Escandón, indudablemente al padre Arturo González, que está por acompañarme, acompañarnos, y desde luego que también a nuestras y nuestros colaboradores académicos de tiempo, personal administrativo, de servicios y particularmente a las y los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Miranda, por acompañarnos el día de hoy. Este proceso, decía Gali, es producto de un entorno de discernimiento, en donde literalmente buscamos poner a los estudiantes en el centro. Y como ustedes saben, históricamente funcionábamos con una Procuraduría de Derechos Universitarios, luego al inicio del año 2020 creamos el Programa de Prevención de Violencias Universitarias y hoy estamos mudando una nueva entidad que es nuestra Defensoría de Derechos Universitarios. Y por eso es que hoy estamos de manteles largos. Y quiero permitirme con ustedes traer a colación a uno de nuestros doctores honoris causa de nuestro sistema universitario jesuita, que es Buaventura de Sousa Santos. Buaventura, en su análisis de las hegemonías y contrahegemonías, lo que refiere es que hay tres expresiones hegemónicas de carácter transversal. Una es propiamente de énfasis económico, que es el modelo neoliberal, en donde refiere que no se han puesto históricamente a las personas en el centro, sino a los bienes de consumo y por eso la traducción es el consumo. Y en ese entorno, que es la hegemonía capitalista, todo vale más o menos en función del consumo, por eso es que se han mercantilizado los bienes comunes. La segunda hegemonía es la de la desigualdad estructural, que tiene expresiones relacionadas con racismos, discriminación y lo que Buaventura dice, el surgimiento de nuevos movimientos neonativistas que se basan en fundamentalismos, en ideas supremacistas de carácter absolutista y profundamente intolerantes. Y lo que refiere Buaventura es que, tristemente, gran parte de esos movimientos neonativistas de carácter racista y profundamente discriminatorios, están basados en juventudes, en nuevas juventudes que tienen perspectivas, digamos, de superioridad racial, étnica, cultural. Y la tercera hegemonía de carácter transversal es la del patriarcado, propiamente, y es la que está más transversalizada, aunque hoy, esa hegemonía del patriarcado, es la que probablemente más movimientos de carácter social buscan resignificarla. Frente a estas hegemonías que nos caracterizan, justo la propuesta de Buaventura es descolonizar los saberes, democratizar los saberes y reformar nuestros paradigmas y generar movimientos contrahegemónicos. ¿Por qué empezar, citando a Buaventura? Porque esa es nuestra apuesta con la nueva Defensoría de Derechos Universitarios. Buscamos descolonizar los saberes y buscamos que sea una nueva Defensoría que genere un valor contrahegemónico, que ponga la igualdad sustantiva como un piso común en nuestra universidad y particularmente que ponga la igualdad sustantiva en referencia a la perspectiva de género y particularmente con dos valores. Uno es la tolerancia e inclusión y la otra es la diversidad. Esos son, digamos, los pilares ideológicos que tiene nuestra nueva Defensoría. Y bien decía Buaventura que la narrativa y la agenda de los derechos humanos, así como ha sido una narrativa que ha buscado oprimir en la medida en que se toman como hegemónicos y universalizantes los derechos humanos, también es una narrativa emancipadora. Y eso es lo que buscamos con la nueva Defensoría de Derechos Universitarios, generar una narrativa contrahegemónica, descolonizar los saberes, pero luego entonces reivindicando los derechos universitarios, que la propia agenda de los derechos humanos se constituya en una agenda emancipadora para nuestra universidad. Siempre he dicho yo que parte de la condición humana está asociada con las violencias. Hoy tenemos en nuestro entorno universitario jóvenes, hombres y mujeres que crecieron y se desarrollaron hacia su vida adulta en un entorno profundamente violento, en un entorno profundamente desigual. Y eso que, ¿en qué se traduce? En que han crecido en procesos de normalización de esas violencias y de esas desigualdades que de pronto reproducen y reproducimos de manera consciente o inconsciente. Por eso es que digo que esta nueva Defensoría sí, sólo sí podía nacer poniendo a las y los estudiantes en el centro. Porque no podemos descolonizar los saberes ni generar un entorno contrahegemónico, sino es a partir de nuestro actor social y el que le da el sentido profundo a nuestro proyecto educativo, que son las y los estudiantes. Como proyecto educativo, tenemos que poner en el centro que nos dedicamos a formar personas. Entonces, teniendo en cuenta todas esas pautas de normalización de las desigualdades y de las violencias, el primer pilar de esta nueva entidad, que es nuestra Defensoría de Derechos Universitarios, es la formación. Y ahí es donde reconocemos que partimos de una deuda histórica. Como toda institución educativa, ustedes saben que las grandes herencias del medioevo fueron dos instituciones, la iglesia y la universidad como tal. Y como toda institución de gestión privada, pero de interés público, indudablemente asumimos que tenemos una brecha y una deuda histórica en ese camino por la igualdad sustantiva, indudablemente. Y es ahí justo donde queremos reparar en la formación para estudiantes, pero en la formación también para nuestras y nuestros colaboradores. En otros momentos, en donde hemos evaluado días internacionales como el de la mujer, hemos reparado en temas que son fundamentales como el de las nuevas masculinidades. Y nos hemos dado y hemos tenido conciencia institucional de que las y los colaboradores que formamos parte de esta gran institución, somos un crisol generacional de tradiciones, de formaciones, y que tenemos un gran reto en formarnos a nosotras y a nosotros mismos en esta perspectiva de la igualdad sustantiva. Pero luego, indudablemente, desde la formación están las y los estudiantes a quienes tenemos que acompañar en estos procesos de formación. Luego, el segundo pilar es la prevención. La prevención que tiene que ver con la detección temprana, pero que tiene que ver también con la gestación de procesos de socialización, de comunicación y campañas de concientización para la prevención. Y finalmente, esta nueva defensoría también hace una deconstrucción de nuestro mundo disciplinar de carácter estudiantil y para las y los colaboradores también, no desde una perspectiva de punición, porque estamos conscientes, pero sobre todo reivindicamos que todos estos procesos de investigación y probablemente sanción tienen que estar transversalizados de la justicia restaurativa. Sí y sólo así ponemos en el centro a las víctimas de la violencia. Resumo, esta nueva defensoría busca de alguna manera transversalizar nuestra política institucional de igualdad sustantiva y de perspectiva de género. Y lo busca hacer intentando ser una institución, una entidad que genere una contranarrativa, una contrahegemonía que nos permita descolonizar los saberes y empezar a generar desde la prevención, desde la formación y desde la justicia restaurativa un entorno de igualdad sustantiva pues cada vez más vivo y más real en nuestro entorno universitario. Todo este proceso no sería posible sin dos actores fundamentales que me permito honrar. Primero, la doctora Galilea Cariño, nuestra defensora de derechos universitarios, que lo digo con todo orgullo, quien ha sido un pilar fundamental en este proceso. Y hasta entonces nuestro procurador interino de derechos universitarios, el abogado Juan Corona. Muchas gracias, Juan, que estás por ahí. Si te paras, por favor. Fue un proceso en donde aprendimos a que no había que correr cuando todavía había que caminar. Y tuvimos que hacer un gran compliance, tuvimos que resignificar, reformular nuestra normatividad y hoy me atrevo a decir que estamos lanzando nuestra nueva defensoría con un mandato, con una encomienda clara y precisa, pero sobre todo ya con una agenda viva de trabajo que nos ha permitido en la vía de los hechos durante todos los últimos meses empezar a reivindicar de manera mucho más profunda y más viva la agenda de la igualdad sustantiva en nuestra universidad. Muchas gracias, querido Juan, muchas gracias, querida Gali, por tenernos hasta aquí y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Que tengan bonito. muchas gracias, rector, por estas palabras. Vamos a darle ahora voz a la doctora Urenda Quelezú Navarro Sánchez, ella es defensora de derechos universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a su vez presidenta de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, la Redu como le conocemos, es una de nuestras invitadas de honor, sin duda agradecemos también el que haya hecho posible estar hoy aquí de manera virtual para compartirnos la importancia que tiene esta defensa de derechos universitarios en todo el territorio. Adelante, doctora, la escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, es un honor para mí el poder acompañarles aunque sea a la distancia en este acto tan importante, solemne de colocar ya en la palestra de los usuarios que son nuestras y nuestros estudiantes universitarios, una entidad como lo es la Defensoría de los Derechos Universitarios, enhorabuena y una felicitación desde luego al señor rector, al maestro Mario Patrón y desde luego también a la doctora Ancalilea Cariño que fue quien me contactó y me hizo sabedora de esta importante noticia en la que sin duda desde la red de organismos defensores de derechos universitarios nos honra muchísimo formar parte de este evento refundacional de un proceso que como ustedes bien han tenido a bien narrar, pues implica también un proceso de transformación de las instituciones a nivel nacional que nos encargamos de darle cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo primero que refiere que toda autoridad en el marco de su competencia tiene la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos y eso no nos excluye a las instituciones de educación superior. Es decir, es un mandato que tenemos que darle cumplimiento y desde el que se inscriben una serie de obligaciones, pero también que responde a una historia muy importante que es parte de lo que quisiera yo compartirles el día de hoy brevemente. Las Defensorías de los Derechos Universitarios han sido a lo largo de nuestra historia entidades de reciente data que habría que mencionar que no nacieron inicialmente para atender la defensa de los derechos humanos en el ámbito universitario e incluso con este mandato mucho más amplio concretamente que tiene que ver con el tema respectivo de la violencia contra las mujeres. Quisiera compartirles brevemente una presentación. Permítanme nada más unos minutos. por favor si me pueden indicar si se ve Ya se ve doctora. Gracias, muy amables. Bien, pues como les decía brevemente quisiera hacer más bien un recuento para poder encuadrar la importancia y los retos frente a los que nos enfrentamos ahora quienes contamos con los organismos defensores de derechos universitarios. Las Defensorías de los Derechos Universitarios aparecieron alrededor de 1985 la primera Defensoría de la que tenemos conocimiento en el contexto iberoamericano fue la de la Universidad Complutense de Madrid y más tarde la Defensoría de los Derechos Universitarios que fundó el doctor Jorge Carpizo Magregor después fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y quiero hacer énfasis en este antecedente porque fueron primero las Defensorías y posteriormente los organismos defensores de derechos humanos. En ese sentido estas instancias nacieron inicialmente para velar por los digamos intereses y los derechos concretamente de las y los universitarios frente a los posibles actos arbitrarios de las autoridades universitarias siempre intentando regular esa actividad a un nivel mucho más institucional y atendiendo a los parámetros de legalidad que las propias instituciones de educación superior tenía es decir su propia normativa el tema es concretamente que con la reforma en materia de derechos humanos a la cual hacía yo referencia que implicó entre otras cosas una modificación muy importante al artículo primero constitucional estas instancias que inicialmente nacieron con ese mandato mucho más acortado de la defensa de los derechos universitarios que incluso pues tiene que ver concretamente con aquellos derechos que se reconocen en nuestras normativas específicas en nuestras universidades o instituciones de educación superior pongo un ejemplo la revisión de un examen es un derecho universitario las defensores transitaron un mandato mucho más amplio que solamente el de verificar que se cumplieran con esos parámetros de aplicación de la normativa con el respeto a esos derechos universitarios es decir sigue siendo parte de nuestro mandato el día de hoy sin embargo justamente la reforma en materia de derechos humanos va a ampliar ese reconocimiento y esas funciones que tienen las defensorías de los derechos universitarios de tal suerte que pasamos o transitamos de que estas defensorías estos entes tuvieran únicamente el carácter intuitivo es decir de proteger frente a relaciones desiguales en el entorno académico a ser garante del cumplimiento de no solo la normativa interna sino ahora del respeto de los derechos humanos en el ámbito universitario en el ámbito académico habemos defensorías que no solamente constreñimos nuestro mandato a atender a la población estudiantil sino que atendemos también a la población docente y a la población administrativa eso dependerá evidentemente del modelo que adopte cada una de nuestras instancias hablo por ejemplo concretamente de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis nosotros atendemos a las tres poblaciones atendemos a personal académico administrativo y a población estudiantil pero hay otras defensorías que atienden exclusivamente a población estudiantil porque se ha ido ampliando el mandato pues precisamente por lo que acabo de referir que ha habido un proceso también de transformación a nivel nacional de gran envergadura que ha implicado el reconocimiento de esos derechos humanos en el ámbito académico recientemente incluso hablaríamos de la reforma que se presentó a la Ley General de Educación Superior de ahí se desprenden una serie de funciones que vamos a definir como funciones adjetivas es decir ya más operacionalizadas estas funciones de estas dos funciones sustantivas de las cuales hablaba concretamente las Defensorías de los Derechos Universitarios nos toca ser digamos una entidad que inspeccione que vigile el funcionamiento de la administración universitaria de conformidad con la normativa los procesos que se lleven de manera adecuada que se respeten los derechos y los intereses legítimos de las partes no solamente le damos seguimiento a esas digamos situaciones que pudieran implicar violaciones a derechos humanos o universitarios en el ámbito académico que pueden ser de carácter correctivo a través de la presentación de una queja sino también a facilitar otra serie de procesos entre los cuales por ejemplo se encuentran los procesos de mediación con los que trabajamos para construir causas importantes de comunicación y de diálogo con nuestra comunidad y en este sentido quisiera retomar lo que el rector colocaba hace un momento quizá otro de los paradigmas importantes de donde camina las Defensorías de los Derechos Universitarios es el de Justicia Restaurativa y que agrega hacer esta distinción entre los mecanismos alternos de resolución de conflictos contenidos en las leyes digámoslo por ejemplo de carácter penal como lo son la mediación y la conciliación a aquellos otros mecanismos contenidos en este paradigma mucho más amplio denominado como Justicia Restaurativa entre los que se encuentran por ejemplo la implementación de conferencias de estudiantes de juntas restaurativas de círculos de paz es decir una serie de herramientas que ayudan a facilitar la prevención y la desactivación de posibles conflictos y que no necesariamente tienen este carácter punitivo que puede seguir la queja cuando van causada en un momento determinado quizá a la imposición de alguna sanción a la recomendación de la imposición de alguna sanción se trata de igual forma de proponer y de promover cambios y mejoras en los sistemas universitarios aquí quisiera hacer una distinción importante las defensorías de los derechos universitarios no solamente tenemos esta área que se encarga de la recepción de quejas esta área de mediación sino también las áreas de promoción y difusión de los derechos es decir nos corresponde también impulsar al interior de nuestras instituciones de educación superior la formación en materia de derechos humanos la formación en la cultura de la denuncia el ejercicio pleno de esto que se ha denominado también como autonomía progresiva que implica que cada una cada uno de nosotros vayamos construyendo progresivamente particularmente en el caso de las y los jóvenes el ejercicio pleno el acceso al ejercicio pleno en los derechos humanos y en consecuencia que podamos acceder al disfrute de los mismos en igualdad de condiciones de ahí que también se desprenda que nuestra función implica el implementar los enfoques derivados en materia de derechos humanos o enfoques de derechos humanos como lo son la perspectiva de juventudes la perspectiva de interculturalidad la perspectiva de género por mencionar algunas el enfoque de inclusión también que implica tener también una mirada de diversidad y una mirada de atención a las personas con discapacidad y concretamente que también ha sido un mandato como ya se mencionaba que se ha ampliado en muchas de nuestras defensorías que es atender integralmente los casos de violencia contra las mujeres y cuando hablamos de atender integralmente implica precisamente ofrecer en un solo espacio el acompañamiento tanto jurídico como el acompañamiento psicológico y como todas aquellas herramientas que se requieran para el seguimiento de una queja que vaya instrumentada a no dejar pasar estas situaciones de violencia que se materializan a veces históricamente en nuestros espacios por desgracia y que han sido un flagelo que se ha visibilizado en los últimos años no quiere decir que sea algo nuevo sino que como bien se mencionaba las universidades se construyeron bajo estos modelos monacales muy jerarquizados en donde las mujeres no teníamos una participación y más bien irrumpimos en ese escenario y el corolario de esa transgresión al espacio universitario ha sido la violencia particularmente la violencia sexual como lo mencionaré entonces las defensorías de los derechos universitarios tenemos una amplia tutela entre ellas pues como lo mencionaba no solamente los derechos universitarios contenidos en nuestra normativa sino particularmente y por eso hablaba de que el mandato se amplía el de la protección la promoción la defensa y la corrección que implica la atención integral y la sanción cuando existan violaciones a derechos humanos para ello pues lo que nosotros realizamos son procedimientos administrativos como lo comentaré esta función tan importante que se hace en las instituciones de educación superior requiere desde luego que las defensorías cuenten al menos con estos elementos en su actuación es decir que su actuación sea autónoma que no esté supeditada a otra digamos autoridad porque hay que decirlo nuestra actuación suele ser incómoda frente a otras autoridades es importante tener autonomía e independencia técnica es importante que se entienda que la función de la defensoría es correctiva es preventiva es justamente una instancia garante y por lo tanto que entendamos las otras áreas que se requiere de una colaboración importante que pensemos en los mecanismos de accesibilidad para toda la comunidad como lo puede ser los mecanismos de queja electrónica como le garantizamos a la población de comunidades indígenas que pueda tener acceso a nuestros mecanismos de denuncia y de formación este elemento que también me parece crucial es que quienes están al frente de las defensorías requieren ser personas que tengan una presencia moral reconocida por la comunidad es decir un señalamiento de ser personas reconocidas por su honorabilidad permítanme hay que entender que las defensorías también operan mediante el principio de autoritas que se traduce precisamente en que los posicionamientos que realizan las defensorías son de carácter taxativo es decir no admiten un recurso distinto toda vez que su carácter es no vinculante sino más bien como lo decíamos la fuerza moral de una recomendación es precisamente esa por eso que uno de los principios fundamentales de quien sea la persona el ombudsperson o la ombudsperson es que tenga ese reconocimiento por parte de su comunidad que sus procesos sean flexibles porque las situaciones que se nos presentan a quienes estamos en los espacios de las defensorías son distintos que se entienda que nuestra actuación es confidencial que se rige bajo el principio de segresía una recomendación que yo le hago siempre a las y los colegas defensores es hay que hacerse cartas de confidencialidad en el entendido de que se sepa que quienes estamos dentro de los espacios de defensa de derechos humanos tenemos obligaciones y que el incumplimiento de ese deber de confidencialidad pues puede traer aparejada una responsabilidad de carácter administrativo y también la imparcialidad en la atención de los casos que resulta ser crucial para garantizar que quienes acuden a nuestras instancias sepan que no estará mediada nuestra intervención por cuidar privilegios de otras personas sino que precisamente se trata de una actuación que busca equilibrar las relaciones desiguales de poder concretamente como mencionaba hace un momento nuestros mandatos se han ampliado y en ese digamos amplitud de atención que ahora brindamos en algunas nos corresponde brindar la atención a la violencia contra las mujeres que ha implicado entre otras cosas que nuestras instituciones cuenten con protocolos especializados en donde se nos faculte a las defensorías para atender las quejas respectivas que el personal que se va a hacer cargo de brindar la atención a las mujeres víctimas de violencia en el entorno universitario sea personal capacitado certificado en atención de primer contacto y en atención integral que se cuente con espacios de atención temprana en donde se puedan brindar esos servicios como lo decía integrales de acompañamiento legal y psicológico que se realicen evaluaciones de riesgo que se desahoguen investigaciones y que se garantice el acceso a la justicia en el entorno académico que eso es muy importante aunado a que pensemos que no necesariamente el acceso a la justicia en el entorno académico en todos los casos implique una sanción o la expulsión de las personas de nuestras comunidades sino que también apostemos como lo mencionábamos hace un rato por desplegar medidas de restitución y de no repetición en nuestras entidades académicas por eso se hace importante que nuestras entidades académicas cuenten con estos protocolos que atiendan a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres concretamente el de prevención atención sanción y erradicación y que nos ayuden no solamente a cumplir con el mandato del primero constitucional sino como hace un momento también lo mencionaba el rector el cumplimiento de nuestra obligación en el artículo cuarto constitucional de construir políticas institucionales es decir políticas al interior de nuestras instituciones que ayuden a promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres de ahí que garantizar los derechos humanos y concretamente cuando adoptamos el mandato de garantizar los derechos humanos de las mujeres por parte de las defensorías implica por un lado desplegar políticas para la igualdad es decir acciones de prevención acciones de transversalización implica instalar mecanismos para la atención integral y la sanción y la sustanciación evidentemente de los casos de violencia de género y principalmente de acoso y hostigamiento sexual que suele ser uno de los indicadores prevalentes que tenemos documentados que existen en las instituciones de educación superior de ahí que sea importante que también nuestras instituciones del lado de las defensorías cuenten con instancias que se encarguen de garantizar las políticas institucionales para la igualdad es decir que construyan cultura institucional con perspectiva de género a través de la promoción la profesionalización la inclusión del lenguaje incluyente la participación política de las mujeres y que a su vez despliegue acciones de carácter preventivo en todos los niveles que implica atender a población terciaria que son todas las mujeres de nuestras comunidades secundaria que son las que podemos detectar que pudieran tener alguna situación de riesgo y primaria que suelen ser las usuarias que se presentan a nuestros espacios de protección de derechos que han sido víctimas de alguna violencia estos mecanismos para la atención integral tienen que brindar atención si es posible médica psicológica jurídica de manera gratuita y expedita realizar los acompañamientos respectivos y en su caso tener muy claro que en nuestro ámbito universitario lo que nosotros realizamos son procedimientos de carácter administrativo que pueden derivar en procedimientos de imposición de sanciones establecidas en nuestras normas de instituciones de cargos si se configura al interior de nuestras instituciones alguna conducta que pueda ser señalada como delito pues el poner en conocimiento a las autoridades respectivas en el ámbito de nuestra competencia nosotros por ejemplo si una persona de servicio social nos reporta que ha sido víctima de violencia en su espacio de servicio social extra universitario realizamos el acompañamiento y colocamos la denuncia en el órgano de control interno de la instancia respectiva a efecto de cumplir con la parte que a nosotros nos toca también ser muy conscientes de que cuando nos referimos a que la sanción también es un componente digamos mencionado de manera muy clara como una obligación en el artículo primero constitucional una violación de carácter grave e intenso digamoslo en la magnitud del daño causado puede implicar en su caso la suspensión o la rescisión de la relación laboral para la persona implicada estos mecanismos pues nos han llevado necesariamente a distinguir entre cuál es el papel de las defensorías frente a estos casos casi nosotros nos ubicamos justamente en el inciso A como autoridades investigadoras realizamos las investigaciones emitimos recomendaciones que las turnamos a las autoridades instructoras correspondientes y que brindamos atención integral en los casos correspondientes también eso les va a llevar seguramente a desarrollar todo un proceso de crear todo un sistema cuasi jurisdiccional de justicia universitaria en el que la mayoría de las instituciones de educación superior estamos precisamente transitando y que sea pues atingente a atender estas violencias estas violaciones en el caso por ejemplo de los derechos humanos de las mujeres también más frecuentes que tienen que ver precisamente con ese mandato mucho más amplio del que acabamos de hablar ¿cuáles son los retos? y con ello iría cerrando mi participación que agradezco mucho y me disculpo por tomar tiempo amplio pero me pareció importante que en este acto de instalación formal de su defensoría tuviéramos un panorama amplio sobre lo que implica contar con una instancia de esta naturaleza pues que a veces nos enfrentamos las y los defensores siempre decimos que nuestro trabajo suele ser muy solitario porque a nadie le gusta que se le esté revisando su actuación y a veces podemos tener contextos políticos internos adversos ¿no? por eso es importante que haya un respaldo muy importante institucional hacia la labor que hacen las defensorías a veces también nos topamos con insuficiencias presupuestarias o de recursos materiales y humanos ¿no? somos espacios que hemos transitado de tener pues una persona a operar lo que es la o el defensor y alguien que le asista administrativamente a defensorías mucho más grandes como las defensorías de la Universidad de Guadalajara de la Ciudad de México que tienen más de 70 funcionarias funcionarios trabajando en estos espacios ¿no? y también y que ese es un reto que les comparto que estamos impulsando desde la red de organismos defensores que haya una ausencia de reconocimiento normativo es decir todavía está sujeta el contar o no con defensorías a la voluntad contingente de las autoridades que están al frente de las instituciones de educación superior que estamos impulsando desde la red o que precisamente haya una reforma a la leje a la ley general de educación superior para que se reconozca que en el marco ya sea de la autonomía o de las atribuciones específicas pero que toda universidad o de institución de educación superior cuente con una instancia garante de derechos humanos y universitarios ¿qué estamos haciendo desde la red de organismos defensores y desde las defensorías en nuestros contextos inmediatos articularnos fortalecerlos entre nosotros? la REDU es un espacio que aglutina a las defensorías de México y América Latina pero a su vez existen otras redes con las que la REDU también tiene relación que es la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias y la Red Europea de Ombudsperson en la educación superior la ENOE recientemente como REDU hemos firmado la declaración de León que nos permite articularnos con la ENOE para contribuir al espacio de intercambio y de reflexión sobre la importancia de contar con defensorías en nuestras instituciones de educación superior y colocaría al margen que en el caso europeo las defensorías están por ley como una obligación de las instituciones de educación superior pues yo les agradezco mucho enhorabuena por digamos refundación de su instancia y la fundación ahora de su defensoría de los derechos universitarios que seguro será para bien de la población de la Universidad Iberoamericana Puebla muchísimas gracias Gracias a usted doctora por favor este recorrido también por la expectativa de la ingeniera el trazar esta ruta de lo que se está haciendo en el marco de estas defensorías muchísimas gracias por su intervención Miranda Sid Nieto ha sido parte de este proceso desde que empezó la universidad pero en 2020 cuando iniciamos con el diagnóstico luego el cabildeo de la normativa como el nuevo protocolo el podcast despertar las visitas guiadas entre otras actividades su mirada crítica y sororal ha sumado junto con cada uno de ustedes y de todas las compañeras de las colectivas entre otras personas a cada uno de los momentos que hemos trazado para llegar a este momento por eso esta breve intervención la hemos denominado nada sin nosotros nosotras miradas y voces estudiantiles sobre la defensoría bienvenida Miranda muchas gracias Gali muchas gracias a todas las personas que están presentes muy buenos días para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes después de aproximadamente dos años pues ya estamos logrando estos cambios en un primer momento la verdad quiero compartir que para mí esto representa un logro en construcción de la comunidad estudiantil desde insistir constante hacia las autoridades universitarias por atender nuestras necesidades y preocuparse por nuestro bienestar ha sido un proceso bastante largo para llegar al día de hoy pero la verdad es que me gustaría agradecer el esfuerzo de quienes comparten este panel conmigo y de las personas que se involucraron en cualquier momento en la transformación de esta instancia desde hace dos años o más tiempo el periodo de 2019 y principios de 2020 estuvo bastante movilizado a nivel global nuestras hermanas chilenas por ejemplo se apropiaron de los espacios públicos para denunciar las violencias estructurales propias del patriarcado y el capitalismo las tesis y capuchas rojas en resistencia consiguieron un reconocimiento mundial el ni una menos en movimiento de 2017 volvió a cobrar fuerza en Argentina para 2019 y para 2020 Marea Verde también se fortaleció en Argentina consiguiendo que el aborto se convirtiera en un derecho en diciembre de ese año aborto seguro legal y gratuito en México las protestas por el no me cuidan me violan tomaron fuerza y ocurrió la diamantada también las pintas del México feminicida en el agenda de la independencia que recordamos y asimismo se hablaba de tendederos de denuncias en escuelas y universidades en todo el país en nuestro caso por ejemplo teníamos el pizarrón el famoso pizarrón de los salones A000 pero bueno a lo que quiero llegar es que nos encontrábamos en un punto de quiebre en un punto de ya no soportar más las agresiones hacia las mujeres llegamos a un punto de cansancio de hartazgo y nos dimos cuenta que no estábamos solas que amigas y extrañas nos acompañábamos en nuestro dolor porque tristemente la mayoría de nosotras ya había vivido alguna situación de violencia similar en algún punto de nuestras vidas recuerdo perfectamente las primeras reuniones con Gali para discutir los protocolos universitarios de violencia sobre todo en violencia de género que se padecía en la comunidad universitaria por ahí de febrero de 2020 empezaron las denuncias de acoso y hostigamiento escritas por compañeras estudiantes en el pizarrón el revuelo que causó fue inmenso porque había acosaciones muy serias que necesitaban de una revisión exhaustiva y de un acompañamiento muy específico con perspectiva de género el cual no teníamos durante y después de ese suceso empezaron las reuniones con Gali para discutir sobre el tema mis hermanas de la Calpuli compañeras estudiantes de licenciatura de maestría y yo aprendimos entre otras cosas que la Procuraduría en ese tiempo de derechos universitarios estaba conformada por una sola persona una persona para atender todos los casos en una universidad que contaba con 4.523 estudiantes de licenciatura y especialidad según el censo de primavera de 2018 de nuestra casa de estudios la indignación se encontraba presente y latente en las asistentes de la reunión lo cual sigue siendo totalmente comprensible y entendible fueron decenas de denuncias y sin tomar en cuenta aquellas estudiantes víctimas que no se encontraban en situaciones o capacidades o condiciones de denunciar por distintas razones sin embargo en marzo de 2022 en medio de las movilizaciones que se organizaron para una mejor atención y prevención a estos casos pues llegó la pandemia del COVID-19 al principio lo que parecían unos días de resguardo se convirtieron en meses y después en años y nuestra búsqueda por hacer un cambio en la universidad se veía cada vez más más lejana las reuniones continuaron y en septiembre de ese año ya se hablaba de un protocolo más robusto no obstante 2021 pasó y las violencias de algunas personas de la comunidad universitaria no cesaron aún en la virtualidad y llegó a principios de 2022 para ese tiempo muchas de las compañeras que empezaron en las reuniones de 2020 ya se habían graduado pero pues la convocatoria no paró ahí pronto se integraron estudiantes representantes de departamento consejos estudiantiles representante estudiantil ante consejo universitario camaleones y pues más personas cada persona involucrada fue agregando deportes elementales para la estructuración de la defensoría pasamos horas revisando documentos normativos pensando en propuestas detectando áreas de oportunidad también poniendo sobre la mesa discusiones necesariamente incómodas también pudimos conocer a Juan que está por ahí y pues para la mayoría fue un hecho inédito conocer al procurador porque al menos en mi experiencia y la de muchas personas que pues compartieron sus experiencias conmigo en nuestros años anteriores universitarios pues la verdad nunca cruzamos palabras con los procuradores bueno los procuradores predecesores algunas personas ni siquiera tenían conocimiento de que esta figura existía dentro de la universidad conocer tanto la visión de Juan como la visión de Gali en todo este proceso ha sido una bocanada de aire fresco pues reconocimos la preocupación de personas que genuinamente tenían esta necesidad de que la comunidad estudiantil disfrutara libertad su experiencia yo creo que las compañeras egresadas que estuvieran en estos procesos estarían muy satisfechas con el perfil de quien hoy ocupa el puesto de defensora de derechos universitarios de la Ibero Puebla pero pues regresando un poco debo confesar que durante estas reuniones que tuvimos en línea sobre todo yo no creí que me tocaría ver estos cambios que ahorita estamos viviendo sinceramente no sabía hasta dónde iban a llegar los esfuerzos que pusieron muchas personas en estos procesos pero estamos aquí con una defensoría que ya no se encuentra en un rincón difícil de ver a simple vista en el tercer piso con unas instalaciones más apropiadas con un equipo más robusto que cuenta con una gran preparación durante las visitas guiadas que tuvimos hace unas semanas terminé por asegurarme de que confío en este equipo y que sé que están y continuarán haciendo un gran trabajo así que las les y los invito a que se acerquen a esta instancia tenemos herramientas que muy pocas universidades en el país poseen entonces hay que apropiarlas hagámoslas de la comunidad si quieren formar parte de los consejos estudiantiles de representantes creen comisiones de género o grupos de interés busquemos formas en las que pueden ser mejores planemos propuestas observemos con cautela señalemos errores y conversemos esta defensoría es nuestra pero también pensemos en lo que nos hubiera gustado tener y que podría ser real para las próximas generaciones apostemos por cambios a corto y largo plazo yo les prometo que estos últimos de largo plazo pueden ser pesados pero al final valen muchísimo la pena esto es por y para nosotras nosotres y nosotros y esto también es por y para aquellas personas que dejaron su huella y terminaron su ciclo universitario en el proceso de cambio por último personalmente pues quisiera agregar pues Grecia Dani Pili Mili Rosario Lichi Mariana y demás hermanas que estuvieron desde el principio pues esto existe por ustedes muchas gracias como siempre gracias a ti Miranda también por hacer este recordatorio y este recorrido sin duda muy valioso y que marca también un parteaguas en el ejercicio de las y los estudiantes vamos a ir cerrando con la intervención del maestro Alfredo Castillo quien además de ser nuestro director del medio universitario es el presidente del comité para el cuidado de la integridad personal y comunitaria nos vamos a aprender pronto este nombre seguramente para quienes no lo conocían sí dura un poquito pero es vital también para este proyecto entonces el maestro Alfredo nos hablará también de desde la experiencia de este espacio que es un motor sin duda para esta defensa de los derechos universitarios muchas gracias buenos días a todas todos para mí es un honor estar en este espacio que es un espacio muy importante para la universidad gracias rector gracias Miranda por tus palabras que nos estimulan y nos alientan a seguir adelante con este esfuerzo que es vital para toda la comunidad universitaria me siento muy honrado y alegre de encontrarme con ustedes para dar un paso más en el perfeccionamiento del andamiaje institucional para el cuidado personal y colectivo en sintonía con nuestra campaña universitaria con la puesta en marcha de la defensoría de derechos universitarios nuestra casa de estudios apuesta por consolidar una cultura de paz y aprecio por los derechos humanos de todas todos y todes en regreso a la actividad presencial nos ha reencontrado con algunos aspectos de la antigua normalidad caracterizada por conductas violentas de todo tipo expresiones de odio e intolerancia acoso laboral y sexual expresiones homofóbicas acciones discriminatorias y racistas y diferentes conductas que deterioran el tejido social y la sana convivencia por ello la instalación de la defensoría de derechos universitarios supone una oportunidad que tenemos como comunidad universitaria para poner un dique a la normalización de la violencia y al mismo tiempo para dar pasos hacia la prevención la atención y la sanción de actos de violencia nuestro afán es consolidar una cultura de paz de respeto sana convivencia y sobre todo de no repetición de prácticas destructivas de exclusión de discriminación y de cualquier otro tipo de violencia frente a esta oportunidad quiero expresar el compromiso inquebrantable de todas todos y todos quienes integramos la dirección general del medio universitario lo mismo de quienes integramos la comisión de las violencias y de la comisión de salud integral las cuales seguirán sumándose a los esfuerzos de capacitación a las acciones de prevención a la investigación de expresiones de violencia y demás tareas que la defensoría de derechos universitarios emprenderán para hacer de nuestra universidad un espacio libre de violencias como titular del comité para el cuidado de la integridad personal y comunitaria les expreso nuestra convicción en el fortalecimiento de los procesos colegiados para revisar y analizar casos de posibles faltas disciplinares o de violencia de género que no sean remitidos por la defensoría de derechos universitarios para emitir resoluciones medidas de no repetición y sanciones las cuales siempre serán formuladas desde un enfoque preventivo correctivo y educativo para lograr lo anterior el comité para el cuidado de la integridad personal y comunitaria estaremos dispuestos a privilegiar con la defensoría de derechos universitarios una comunicación estrecha diligente y siempre para garantizar los derechos de todos los actores involucrados en señalamientos de violaciones a las faltas o faltas éticas o disciplinares al igual que la defensoría de los derechos universitarios el comité para el cuidado de la integridad personal y comunitaria nos regimos por estándares más altos de derechos humanos de fuente nacional regional nacional y local observando en particular los principios de accesibilidad buena fe confidencialidad debida diligencia debido proceso derecho de audiencia dignidad igualdad procesal y no discriminación reconociendo el gran paso que supone para el cuidado y el bien común y el bien común la instalación de nuestra defensoría de derechos universitarios es importante atender algunos retos para lograr los efectos que buscamos conseguir considero que algunos de esos retos más relevantes serían uno promover la cultura de justicia restaurativa mediante procedimientos alternativos en los casos que proceda y donde la persona afectada esté de acuerdo lo anterior logrará evitar la acumulación de casos sin resolver dos posicionar el papel de la defensoría ante la comunidad universitaria como una instancia confiable legítima eficiente y sobre todo eficaz para incentivar la denuncia y con ello favorecer los actos y con ello favorecer que los actos de violencia no queden sin atención y sin resolución tres eficientizar en el marco de la autonomía la comunicación y vinculación entre la defensoría de derechos universitarios la comisión de igualdad la comisión de prevención de las violencias y el comité para el cuidado de la integridad personal y comunitaria cuatro intencionar y fortalecer los procesos de capacitación para avanzar en la comunicación no violenta masculinidades equitativas respeto y aprecio a la diversidad entre otras acciones de carácter educativo y de formación para nuestra comunidad universitaria cinco vincular esfuerzos con la dirección de personal para que sean obligatorias las capacitaciones orientadas al cuidado personal y colectivo a la prevención de las violencias así como al desarrollo e implementación de procesos de seguimiento y evaluación de los colaboradores a partir de indicadores de compasión competencia conciencia y en congruencia con nuestro modelo ignaciano y finalmente la última que me parece que es muy importante para nuestra nueva defensoría es el cuidado del equipo para que al enfrentar las tareas y retos que supone dar cara a las violencias su integridad y salud se mantengan preservadas muchas gracias y enhorabuena muchas gracias maestro alfredo además por esta puntualización en torno al cuidado que justamente la defensoría nace también desde esta vocación bueno pues vamos a ir cerrando este primer momento agradeciendo a cada una cada uno sobre todo pues hay muchas instancias que tendríamos que nombrar y sería muy injusto no nombrarlas porque estuvieron desde el principio acompañando este proceso desde la infraestructura el diseño tecnológico los medios para poder convocar generar el sitio web múltiples materiales que están por ahí espacios también de coordinación para todos los procesos formativos y de sensibilización en fin desde espacios colegiados en los cuales hemos tenido posibilidad de ir rebotando este proyecto y se ha ido alimentando entonces son muchas las áreas no podríamos terminar de mencionarlas pero lo que les ofreceríamos son las porras que nos dejó el Intersug todas juntas porque con esa energía pues también nosotros tenemos hoy un gran compromiso y agradecemos también la confianza depositada en este equipo cerramos esta primera parte y despedimos a nuestro presidium agradeciendo también ya la presencia de la maestra Ana Lidia Flores Marín directora del departamento de humanidades quien nos hará el honor de moderar este segundo momento y le damos la bienvenida al equipo de la defensoría muy buenas tardes a todas a todos a todos otra vez agradezco muchísimo a la defensoría de derechos universitarios el privilegio de estar en este espacio para conducir este pequeño espacio importantísimo espacio de inicio de diálogo con esta maravillosa comunidad que es la Ibero Puebla soy Ana Lidia Flores soy directora del departamento de humanidades desde hace como 15 minutos y pues en estos 15 minutos ya tengo este privilegio de venir a compartir con ustedes este espacio en una vuelta de tuerca que no es solo así sino totalmente una vuelta de 180 grados para nuestra comunidad en todo lo que hemos escuchado en las participaciones anteriores y no hay como ponerle cara al nombre por eso este espacio es tan importante porque si bien ha habido ya un mecanismo de conocimiento directo del espacio de las personas que integran esta defensoría pues no sé ustedes no sé a ver encuesta rápida sondeo ¿quién ya hizo el tour para conocer las instalaciones de la nueva defensoría? ¿qué alza en la mano? pues mi cálculo científico es de una tercera parte gracias de los que estemos aquí seguramente ya tuvieran esta oportunidad pero no todos la hemos tenido y por eso es muy importante además de tomar el turno para ir a hacer el tour que nos digan ah bueno si aquí a la derecha están las compañías así como en tour en este espacio tener este primer acercamiento con estas personas maravillosas que forman la defensoría de derechos universitarios entonces la primera persona a la que voy a presentarnos de Niagali porque ya están muy vistos y ya casi todos los conocemos vamos a conocer a la licenciada Paulina Rivera Díaz que está aquí a mi izquierda mi querida Pau les voy a pedir un aplauso con cariño para Pau Pau es la responsable de atención y gestión de la nueva defensoría la brillante y luminosa defensoría que ahora tenemos ella es licenciada en psicología y estudiante de la maestría en psicoterapia o sea que algo le sabe la Pau a este nuevo encargo que tiene ahora entre manos a mi derecha inicia el tour se fijan así como cuando vamos en el camioncito ese que va por el centro histórico maravilloso de nuestras ciudades coloniales está la maestra Yadira Vargas Granillo Yadira es la responsable de orientación psicosocial es maestra en terapia familiar sistémica y cuenta con un posgrado en educación emocional y bienestar o sea que mi Yadira también le sabe un aplauso para Yadira bueno quien no conoce a Juan Alberto Corona Román creo que se ha convertido en un personaje entrañable de nuestra comunidad pero bueno por si no lo sabían Juan es licenciado en derecho es politólogo y él es el responsable de la Defensoría Junta de Atención Investigación y Seguimiento un aplauso cariñoso para Juan y ahora sí a mi izquierda la doctora Gali Cariño se llama Iliana Galilea Cariño Cepeda todos la conocemos como Gali es parte del patrimonio de esta universidad es nuestra Gali que nos compró a todos nosotros nuestra mamá y entonces Gali que es doctora en criminología y delincuencia juvenil es la directora de la Defensoría de Derechos Universitarios fuerte aplauso para Gali tenemos muy pocos minutos para hablar de todo lo que queremos hablar entonces tendré que ser muy eficiente ya no estará payaseando aquí verdad vamos a hablar ya se planteó un poco la misión y todo lo que tiene que hacer la Defensoría pero Gali quiero iniciar contigo debería yo decirle doctora Cariño Gali ¿por qué está la Universidad Iberoamericana Puebla transitando de esta figura de Procuraduría a una figura de Defensoría? Cuéntanos Gali por favor Sí, intentaré ser muy breve porque ya vieron que la historia de las Defensorías es mucho más antigua que la propia instalación de las instituciones defensoras de derechos humanos en el país entonces nada la idea es pasar de una figura unipersonal a una entidad colegiada que pueda responder a distintos ámbitos desde la protección promoción garantía de los derechos universitarios con toda esta lógica también de misión de recomendaciones que puedan hacerse públicas que puedan ser conocidas y reconocidas por la comunidad hasta también dimensionar una atención en el marco de las violencias universitarias que se relacionan con las faltas disciplinarias y también con un vacío que teníamos que ahora ya se nombra en nuestras normativas que es la violencia de género y para ello pues hay que comprender la violencia de género no sólo en una lógica de la atención o la punición como ya se ha remarcado sino desde la prevención la investigación la sanción y por supuesto la intención de eliminar y erradicar cualquier práctica que pueda afectar a la comunidad y en ese marco la estructura de la defensoría pues permite también plantear toda esta dimensión de armonización normativa que está colocada en distintas disposiciones tanto en el marco nacional como en los marcos locales y también internos que atienden de alguna manera a estas necesidades también de dinámicas relacionales para plantear una lógica del cuidado y de la protección de los derechos entonces es muy amplio tendríamos que hacer un trazado también de todo lo que ha implicado este recorrido en la institución porque hemos tenido predecesoras procuradoras que se han hecho cargo en distintos momentos de distintos contextos también e incluso de establecimientos normativos que se han venido generando pero en este caso pues nos toca articular una serie de dimensiones y eso también permite plantear una proyección distinta en la cual no solamente entendemos la lógica de una institución centrada en un equipo de trabajo sino en una corresponsabilidad compartida desde el aula desde los docentes desde padres madres de familia desde el estudiantado y por supuesto también desde cada una de las personas que colaboramos y hacemos parte de esta institución Gracias Gali ¿hay un paradigma bajo el cual se crea esta defensoría? porque por lo que escuchamos en la primera parte bueno pues hay todo un esquema teórico atrás ¿hay esta precisión sobre el paradigma Gali? Sí, hay muchas reflexiones de hecho cuando empezamos todavía con la maestra Laura Juan empezamos con toda una reconceptualización de lo que implicaban las faltas nos dimos cuenta que había distintas entidades que sancionaban distintas entidades que establecían mecanismos pero no había una comunicación muchas veces entre estas dimensiones entonces empezamos también a reconceptualizar lo que entendíamos por justicia universitaria porque ya escucharon ¿no? la doctora Keletzu habla también sobre esta apuesta que digamos escapa una lógica de un sistema de justicia penal o punitivo que está allá afuera la justicia universitaria tiene otras dimensiones por eso el tema del paradigma del cuidado creo que sería uno de los que transversalizan esta condición la otra es la condición de igualdad y no discriminación que debe estar presente en cada uno de las prácticas o de los elementos que nosotros vamos colocando llámense normativas comunicaciones trabajos ¿no? relaciones etcétera sobre las cuales por ejemplo pues hay muchos otros elementos de comunicación y también digamos en esta reconceptualización de lo que son las faltas se planteó la posibilidad de trascender a una condición de punición es decir por supuesto como hace rato citábamos a Matt Henson no estamos con una excepción de pensar que en las universidades no sucede nada ¿no? de hecho en el diagnóstico que se elabora en 2020 nos dimos por primera vez cuenta que había mucha gente de la comunidad que pensaba que la Ibero no era capaz de cometer cualquier acto de violencia ¿no? y de hecho decían bueno pues el pizarrón no se extrañó porque hasta ahorita nos venimos enterando que hay ciertas prácticas ¿no? y luego pues por otro lado la otra traducción de qué vamos a hacer con las personas que han cometido estas conductas porque de hecho en el diagnóstico recuperábamos por ejemplo voces que hablaban de tipo euro de créditos que se referían digamos a exhibir a las personas que habían cometido ciertas faltas o conductas de generar sanciones punitivas de mano dura como le conocemos ¿no? esto significa expulsiones sanciones ejemplares incluso se hablaba de boletinajes públicos de docentes no solamente de esta universidad sino de otras universidades frente a esa tensión estábamos y entonces por eso también la apuesta de trabajar en esta justicia restaurativa porque por supuesto como ya lo explicaba la doctora Keletzu estamos frente a una lógica también de entender que hay cuestiones que tenemos que deconstruir a partir de lo formativo preventivo y entonces bueno tenemos enfoques transformador enfoque de medidas de no repetición desde principios también con los cuales intentamos converger en esta nueva práctica y en estas nuevas actuaciones que tendrá en su quehacer la defensoría gracias gracias Gali Juan querido ¿cuáles son las obligaciones de la defensoría en materia de derechos universitarios? muchas gracias bueno a todas a todos a todos gracias por el tiempo de estar lo que hoy tenemos como defensoría en obligaciones es el de promover y garantizar el respeto o la tutela de derechos universitarios así como también las investigaciones diligentes en aquellas faltas disciplinarias y o de violencia de género si ustedes se acuerdan teníamos un ecosistema de faltas que era muy complicado además dividir cuando era una falta académica una falta ética o una falta específica pero tampoco teníamos la certeza de cuál era el procedimiento a seguir a partir de mecanismos pro persona es decir lo que más eficiente fuera para la protección y la tutela de nuestras integrantes de nuestros integrantes de la comunidad universitaria se llevaban a cabo los procesos sin embargo no los teníamos en una normativa entonces la primera obligación que tiene la defensoría de derechos universitarios es cumplir la propia normativa que ahora tenemos y que hace unas semanas ya fue publicada en ese sentido es la promoción que es importante primero conocer cuáles son nuestros derechos universitarios eso le toca a la defensoría a través de muchos mecanismos más cercanos que no únicamente sea el pego una infografía y ahí quedó sino además es cómo dónde y cuándo puedo llegar a ejercerlos y con quién pero también un mecanismo claro para saber qué pasa cuando estos no se respetan y con quién tengo que hacerlos valer y la otra es la de garantizar estos derechos y por eso es que tenerlos en una normativa no sirve demasiado porque ya no lo inventamos sino es oye en el artículo del reglamento de la defensoría deja muy claro cuáles son tus obligaciones bajo qué enfoques es el que tienes que hacer un proceso de investigación y me parece lo más importante es que nos da plazos también de cumplimiento en 10 días para poder hacer un acuse de recibido o una respuesta ante una queja o una denuncia y en ese mismo proceso hoy además integramos algo que son las medidas de protección urgente a veces los procesos de investigación pueden llevar mucho tiempo porque precisamente se encarga de integrar todas las probanzas necesarias escuchar a las personas que están siendo señaladas o a la persona señalada y en ese proceso la afectación puede continuar no teníamos en la normativa qué son las medidas de protección era mucho en la gestión y en la buena voluntad de directoras coordinadoras coordinadores que podíamos hacer esas funciones hoy tenerlo en la normativa nos garantiza un proceso importante que es el de la tutela efectiva de derechos que es todo este proceso justo de garantía porque a veces sólo decimos protección y garantía pero ¿y cómo se traduce? entonces va en ese sentido en una intervención previa en una difusión y en buscar mecanismos para que cualquier persona que tenga una afectación bien sea por vulneración a derechos universitarios o una falta disciplinar o violencia de género sepan dónde acudir que es a la Defensoría de Derechos Universitarios que además siempre estará una persona justo para poder brindar atención o en su caso una primera contención gracias querido Juan Yadira Miranda hace un ratito nos dio una serie de fotos instantáneas de momentos muy difíciles que hemos enfrentado como institución entonces en ese escenario te pregunto Yadira porque en los procesos de atención y investigación ante estas quejas muy puntuales por vulneración a derechos universitarios a denuncias por faltas disciplinarias a las faltas por violencia de género ¿qué importancia tiene la orientación y el acompañamiento psicosocial para no llegar hasta que la sangre está en el río? ¿cuál es la tarea? Yadira Sí Buenas tardes a todos A ver el área de orientación psicosocial tiene la función de acompañar de orientar de fortalecer los recursos con los que cuenta una persona para salir adelante de una situación compleja que está viviendo en este caso de vulneración a sus derechos o de violencia es muy posible que cada uno de los que se encuentra aquí presente ya haya vivenciado en algún momento alguna experiencia de violencia un acercamiento con ella o haya sido incluso sobreviviente hay una situación particularmente difícil con respecto a esta cuando vivimos violencia nos sentimos muy movilizados en muchos sentidos emocionalmente hay muchas cosas que se mueven y hay aspectos que a lo mejor damos por hecho como la seguridad la confianza la dignidad la certidumbre y todo esto se mueve se mueve muchísimo una experiencia de violencia entonces nos trastoca puede dejar consecuencias a corto plazo inmediatamente o incluso a lo largo de toda nuestra vida sellándonos o marcándonos de una forma muy específica por eso se hace necesario caminar acompañado caminar junto a una persona que pueda ir orientando y posibilitando que estos recursos que existen en nosotros se puedan ir movilizando también de cara a apoyarnos a ir saliendo de esta situación a ir caminando esos procesos que muchas veces son largos por eso la intención también es que no solamente se piense en el área de orientación psicosocial como un proceso que acompaña a lo largo de todo de la denuncia o de queja porque si esta no existe también se puede acompañar el proceso con la intención de fortalecer a la persona y también en algunos aspectos psicoeducativos de a ver yo no sé si esto es violencia si esto que estoy viviendo cómo resolverlo cómo no llevar no llegar a estas consecuencias bueno pues el área también es un servicio que va a estar pues para ustedes para poder ir fortaleciendo esos aspectos Muchas gracias Yadira Pau estamos en una nueva ruta tan así que necesitamos un tour para conocer tú vas a estar como una de esas primeras caras que vamos a encontrar cuéntanos por favor Pau en esta nueva propuesta ¿Cuáles son algunas de las coordenadas que ustedes llevarán adelante? Muchas gracias muchas gracias a todos y a todas las presentes pues les comparto que particularmente pues es el interés de la Defensoría y de toda la Universidad por supuesto que todas las solicitudes que lleguen a nuestro espacio pues puedan ser propiamente atendidas o y o canalizadas a diferentes instancias según la naturaleza de cada una de ellas entonces para ello pues precisamente se ha trazado una ruta de atención donde inicialmente la intención es que su servidora pueda pues registrar documentar todo lo que en estas solicitudes ustedes traigan para que entonces podamos rápidamente evaluar pues la competencia de la Defensoría así como cualquier otras instancias que puedan estar involucradas en esta solicitud y que podamos entonces ir como marcando a través de este esta unidad de registro que se ha generado para la Defensoría pues un espacio digamos en donde podemos ir delimitando los hechos la cronología de los hechos de los procedimientos así como también de la resolución de cada una de estas solicitudes entonces así mi función sería en este caso pues poder derivar a cada uno de los integrantes de la Defensoría según su competencia para que entonces podamos ir atendiendo cada una de las solicitudes en el tiempo y forma que pues también está ya delimitado en nuestras normativas o bien en su caso al delimitar que pues no hay competencia digamos de la Defensoría pues entonces que podamos canalizarlos y canalizarlas a las instancias universitarias u organismos externos que sean pertinentes Gracias Pau Gali vamos a ir cerrando esta ronda pero no quiero dejar de puntualizar y preguntarte ¿qué principios de actuación tiene la nueva Defensoría Gali? porque creo que este es un momento es un parteaguas entonces no está por demás que todos tomemos nota muy puntual de cuáles son estos principios Gali Muchas gracias Anita pues hay una serie de principios que ustedes van a ver reflejados tanto en el reglamento de la Defensoría que es el documento fundante de la misma como en el protocolo para prevenir atender investigar y sancionar estas faltas disciplinarias y o violencia de género así como están esos principios tenemos un glosario en el cual convergen una serie de explicaciones y definiciones y también tenemos algunos enfoques ¿por qué es tan importante mencionar los tres? porque van de la mano así como se pregunta sobre los principios sin estos tres enfoques la Defensoría no puede actuar porque en los casos tenemos que aplicar perspectiva de género enfoque de juventud ese enfoque interseccional pero además también principios de confidencialidad de no revictimización principios por ejemplo que tienen que ver justo con la forma en cómo queremos alcanzar que las resoluciones digamos en los casos que marcan una disposición no vuelvan a repetirse entonces hay una serie de elementos que se han podido describir a lo largo del documento y que por supuesto en el ejercicio también de las visitas guiadas hemos tenido posibilidad de rebotar con la comunidad estudiantil que generó este proceso y van a estar colocadas en el espacio físico de la Defensoría estos principios de alguna manera permiten también que en este trato directo con cada una de las personas desde el equipo puedan resguardar y proteger cada uno de los elementos de vida privada la confidencialidad por supuesto porque tenemos además del aviso de privacidad en la institución pues una serie de elementos que entre nosotros tenemos que estar comunicando para saber hasta dónde podemos acompañar o cuál será el alcance tenemos también principios por ejemplo de buena fe y esto significa que tiene que ver con la forma en cómo las personas se acercan a la instancia para un beneficio aquí siempre nos han preguntado y qué va a pasar con las personas que denuncien o que instrumentalicen el sistema el protocolo también prevé alguna sanción en ese caso pero por supuesto algo de lo cual partimos es que hay un principio también de credibilidad a las víctimas y por supuesto nadie utiliza digamos ociosamente un sistema que está dispuesto para una comunidad entonces entendemos que también hay elementos que tienen que contraponerse tenemos el principio por ejemplo de debida diligencia es fundamental sobre todo porque en algunos casos donde se han percatado en la comunidad que no tienen elementos de prueba de repente eso puede ser un inhibidor para no acercarse a denunciar hay varios estudios que nos han demostrado que muchas personas dicen prefiero no decir nada porque creo que lo soñé o me lo dijeron o no sé si lo viví para nosotros es fundamental que en todos estos principios de actuación ustedes sepan que hay una fase previa a la denuncia que tiene que ver con la orientación la orientación es fundamental a veces dudamos de lo que estamos viviendo a veces creemos que es una exageración a veces creemos que esto no vale la pena pero nosotros creemos que todo tiene sentido ¿por qué? porque justo para ello se ha dispuesto y ahorita seguramente compartiremos en el sitio web de una unidad de registro y documentación es muy importante que esta unidad de registro sepan que existe porque nos da mucha certeza de todas las actuaciones es decir en esa plataforma electrónica que desde la OAT se ha diseñado tenemos una serie de elementos que van dando una progresividad a cada caso y eso nos va generando también alertas o una semaforización de las necesidades que tenemos frente a cada caso entonces todos estos principios van nutriendo y alimentando ese ecosistema también de este modelo de prevención y atención Gali mencionas el sitio web quisieras mostrarlo muy rápidamente porque la verdad es que ha sido un trabajo enorme y creo que bueno muchas personas han estado relacionadas con este espacio en este momento o al final de las preguntas pues si quieren al final al final porque ya me adelanté en ello gracias Gali bueno queridísimo este paraguas que nos pone Gali lleva a preguntarnos cuáles son las competencias específicas de la defensoría porque también viene ahí hasta dónde como sí como no hasta dónde Juan muchas gracias bueno la competencia que tiene la defensoría es la de investigar faltas por violencia disciplinaria y o violencia de género o vulneraciones a derechos universitarios y nos quedamos en el proceso de investigación e integración de un expediente es decir con todas las pruebas tanto de la persona que acude bajo estos parámetros y principios que hoy tenemos ya en el reglamento que siempre será colocando en el centro a la persona que necesita una orientación o que presenta una denuncia o una queja y una vez integrado ese expediente será el comité para el cuidado de la integridad personal y comunitaria quien se encarga de tomar la decisión la medida y en su caso la resolución si se encuentran estos elementos siempre el cuestionamiento es y por qué si ya ustedes conocieron de los hechos y ya integraron un expediente por qué no además resuelven porque si eso sucediera entonces caeríamos en un plano de subjetividad porque tenemos conocimiento de toda la información y además una sola experiencia disciplinar que es desde el derecho en cambio en el comité para el cuidado de la integridad personal y comunitaria tenemos integrantes desde derechos humanos dirección de personal integrantes que conocen directamente la función de igualdad o de prevención de violencias y la dirección general del medio universitario por ello es que es multidisciplinar el comité para el cuidado entonces esa es una primera competencia de investigación y una competencia que también tenemos es la de investigación de oficio la defensoría de derechos universitarios ahora sí podrá llevar aquellos asuntos en donde nos den alertas de repeticiones ante vulneraciones de derechos faltas disciplinarias y violencia de género lo cual no teníamos antes en las anteriores normativas gracias querido Juan Yadira vamos ahora sí a empezar a cerrar hay algún modelo específico de atención que en este nuevo modelo ustedes van a llevar adelante si se va a trabajar bajo el modelo de atención integral con una atención oportuna o urgente en el área en específico de orientación psicosocial la atención urgente tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos que requiere una persona antes a lo mejor de pasar a otra área de orientación y una atención oportuna que acompaña a lo largo de ciertos procesos también un poco distinguir a lo mejor que utiliza obviamente un enfoque psicosocial porque tiene la intención de poner y señalar como aquellos aspectos del contexto que le permitan a la persona o que favorezcan este proceso de recuperación entonces eso también gracias Yadira como integrantes de la comunidad universitaria ya vimos que en mi super sondeo un tercio ya conoce algunos aspectos pero otro tercio ni siquiera conocemos físicamente el espacio y hay que hacerlo de qué recursos cuentan ahora con qué recursos cuentan ahora para conocer más sobre la defensoría sobre el quehacer y a dónde tenemos que dirigirnos Pau cuéntanos por favor pues afortunadamente ahora contamos con diferentes recursos para que puedan acercarse a la defensoría y podamos pues precisamente informarnos orientarnos o consultar pero también hacer valer todos nuestros derechos universitarios y también pues entonces podamos acercarnos pues para presentar quejas o denuncias en estas situaciones entonces podríamos hacerlo principalmente pues como bien lo ha mencionado la doctora pues ahora contamos con la herramienta de nuestro sitio web en donde pues podríamos también aquí inducirnos digamos a todo lo que tiene que ver con la defensoría de derechos universitarios y podríamos aquí mismo encontrar dónde presentar una queja o denuncia y podemos colocar ahí pues archivos información que nos resulte importante para cada uno de estos casos pero también siempre con la invitación de que podamos acercarnos directamente a la defensoría que se encuentre en el aula B003 la intención de poder hacer esto como lo indica la doctora pues es precisamente que podamos primero reflexionar consultar orientarnos acerca de estos procesos y todos los derechos o vulneración de los mismos que pueden estar implicados de esta manera pues de una forma mucho más personal recibir esta orientación y en su momento pues recibirla la atención urgente o oportuna dependiendo lo que se requiera entonces pues estaríamos dentro de las oficinas así como en los recursos digitales que ya tenemos dentro del sitio web muchas gracias Pau este espacio ha sido abundante en información hemos tenido pues no sólo la voz de nuestro rector de la doctora Gali de la experta que nos acompañó desde afuera que nos permite espejear la experiencia de otras instituciones frente a la nuestra pero este espacio no se agota y este equipo maravilloso de la defensoría tuvo la intuición de abrir un diálogo comunicativo con todos nosotros y que si ahorita lo empezamos va a empezar el goteo y se va a vaciar el espacio porque todo mundo tiene agendas complicadísimas lo sabemos entonces debajo de sus asientos bueno están ustedes sentaditos en esas sillas muy bonitas rojas si ponen su manita debajo del asiento van a encontrar unas tarjetas blancas ¿qué tal? para que ahí en esas tarjetas ustedes puedan hacer preguntas comentarios si necesitan más tarjetas bueno este equipo se las podrá hacer llegar como son de la época digital yo sé que a lo mejor Majo porque es de comunicación y Regina si traen una pluma pero hay quien no y si no traen un bolígrafo bueno también tenemos ahí bolígrafos para que nos hagan el enorme favor de en estas tarjetas anotar escribir todo eso que quieren ustedes saber y que en este espacio en función del tiempo ya no nos daría tiempo de comentar pero que este es el inicio es un primer paso de un largo camino sino que todas todos todos vamos a caminar y bueno la idea de las tarjetas es que las pongan en esa urna transparente maravillosa que está allá en la parte de está el café luego siguen unas sillas y ahí está esa urna transparente con un mensaje que a mí me parece muy esperanzador queremos leerte entonces esto que tengan ustedes atravesado en el corazón o si no tienen nada que mejor pero que quieren preguntar o compartir con los las integrantes de la defensoría que lo dejen por ahí por escrito para que a lo largo de este camino lo podamos ir resolviendo tienen una idea una estrategia de comunicación maravillosa que no la voy a adelantar pero que tendrán noticias de la defensoría en los tiempos por venir entonces les agradezco mucho Juan Yadira Pau Gali a todas a todos a todos por el tiempo que se dieron para estar en este espacio acariciador abrazador que como dice Maru Sánchez crea un ambiente me parece que este ambiente en el que se presenta la defensoría no es un ambiente burocrático sino un ambiente para abrazar y abrir nuestros corazones muchas gracias a todas a todos que tengan muy buena tarde y pues seguimos caminando con la defensoría un aplauso para todas y todos muchas gracias aplausos 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 con la defensoría